Mi tierra está llena de flores Mi tierra es un verde jardín Mi gente me regala los colores Los abrazos por montones, las sonrisas a morir Mi tierra me sabe aguardiente Guarapos, cebada y maíz Me suena la voz del abuelo Al arrullo y al consuelo que siempre me hace reír Hoy sé que si de ella no soy nada Su camino y su almorada me enseñan a vivir También que no hay soledumbre tanto Que soy presa de su encanto y ya nunca me quiero oír Mi tierra te va a enamorar Mi tierra se bailan las noches Resuenan leyendas sin fin De su es su amor sin tu alma De guerreros con sus lanzas defendiendo su existir Mi tierra está llena de historia Paisajes que no tienen par Mujeres hermosas, guerreras y diosas Que al sol levantaron su altar Hoy sé que si de ella no soy nada Su camino y su almorada me enseñan a vivir También que no hay soledumbre tanto Que soy presa de su encanto y ya nunca me quiero oír No, no, no me quiero oír Es aquí donde quiero estar Este es mi lugar Mi lugar, mi lugar, mi lugar Me brilla el sol Hoy sé que si de ella no soy nada Su camino y su almorada me enseñan a vivir También que no hay soledumbre tanto Que soy presa de su encanto y ya nunca me quiero oír Mi tierra te va a enamorar Que soy presa de su encanto y ya nunca me quiero oír Me jure tu alma y miento Que soy presa de su encanto y ya nunca me quede Mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar Y ya nunca me quede